¡Gabón de Nuri! Si no queréis a los barris, no queréis a vuestra madre. ¡Ámalo! Sable caliente cuando juega al amor Acostumbrado a querer Pasar el rango sin secencia en la ocasión Nadie sueña como él ¡Vamos! Dime a toda velocidad Todo un niño Sabe necesitar el onda de la voz ¡Vamos! El futuro siempre lo ha comparado Con un toco en la pared Aún se corta cuando tiene que llorar Prenda los dientes y acoler Dime a toda velocidad Como un culo Sabe que si cae otra vez Cuenta el empezar Agastando el cuerpo por la calle Como una cabana de brasileños Su sombra en el suelo Se me cerca de él ¡Una bogeña en la mano! ¡Feliz el ángel! ¡Soy! ¡Vive a toda velocidad Como un culo Como un culo Sabe que si cae otra vez Cuenta el empezar ¡Vive a toda velocidad Todo un culo Sabe que si cae otra vez Cuenta el empezar ¡Gracias! ¡Paringala! ¡Me da buen dios!